Hola, mi nombre es Jonathan Vargas de Tecnocuy Eco Granja y el canal de YouTube Cuy y Conejo, más que una oportunidad empresarial. Y te doy la bienvenida a este video fundamental, video necesario. Si tú ya vienes trabajando, seleccionando lo mejor de tus animales en granja o al contrario acabas de adquirir animales para reforzar tu programa de mejoramiento genético o para iniciarte en la producción, es importante que mires este video. Sin él, jamás lograrás que tus cuyes expresen todo ese potencial genético por el que vienes trabajando. Igualmente, si has mirado en internet que hay personas que alcanzan pesos de 1200 gramos en 70 días, otras que alcanzan un kilogramo en 50 días, este video igualmente te va a ayudar a alcanzar esos ítems productivos que van a ser beneficiosos para lo que vengas desarrollando dentro de tu unidad productiva. Temática, número de cuyes por metro cuadrado en jaula o en poza. Igualmente, cuántos cuyes podemos manejar dentro de nuestro galpón. Aquí hago una salvedad, una aclaración. Una cosa son los cuyes que podemos manejar en jaula o en poza y otra cosa son la cantidad de cuyes que podemos manejar dentro de nuestro galpón. El desconocimiento, el desconocimiento de esta técnica generalmente nos lleva a incurrir en dos clases de errores. Uno bastante delicado y otro que tiene sus negativos pero que es fácilmente manejable. El uno, cuando manejamos muy pocos cuyes en galpón, generalmente lo que se incrementa son los costos de producción por metro cuadrado o se incrementa el gasto del valor nutricional o desperdicio del valor nutricional de nuestros cuyes al contar con mucho espacio. Ese es manejable, no lo vamos a tocar. Lo que sí vamos a mirar el otro que es bastante delicado que es la sobrepoblación en cuyes, ya sea por poza, por jaula o la sobrepoblación de cuyes dentro del galpón. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros manejamos demasiados cuyes en el galpón, estamos hablando en el galpón, cuando manejamos demasiados cuyes, siempre va a desembocar en esto. Se nos va a modificar la temperatura que tiende a subir y se va a modificar el tema de la humedad. Estas dos influyen directamente en los aspectos productivos. Vamos a tardar más tiempo en producir un cuy. Influye directamente en los aspectos reproductivos. Se nos van a bajar los partos al año. Se nos van a bajar el número de gazapos por parto. Se nos van a volver más esporádicos los celos. Esto afectando finalmente la economía de nuestra producción. Otra cosa que se nos va a modificar, ¿sí? Es que los animales, y esto hacemos ya referencia cuando tenemos muchos animales por poza o por jaula, es el confort de los animales se va a alterar y va a terminar desembocando estrés. Los dos anteriores, temperatura y humedad, también generan estrés. Entonces, el confort también va a generar otra clase de estrés que está directamente relacionado con mayores peleas dentro de nuestros cuyes, mayor número de abortos. Van a haber aplastamiento cuando haya lactancia, porque los cuyes se ha modificado su temperamento, poniéndolos más nerviosos, más intranquilos. Todo esto, todo esto finalmente va a incurrir en un principio pecuario, una regla pecuaria que nos dice a mayor número de animales por área o mayor número de cuyes por metro cuadrado, mayor será la mortalidad. De acá lo importante de conocer cuántos animales debo manejar por jaula y cuántos animales son los que debo manejar dentro de mi galpón. No cometamos este error, ¿sí? Acá todo lo que hemos visto en el canal siempre va a ser encaminados a manejar, a mejorar nuestra genética y esto es fundamental para ese fin. Vamos a iniciar. Vamos a ver cuántos cuyes, ¿sí? Cuántos cuyes vamos a manejar en poza o en jaula. Estuve consultando mucho y lo evidencio dentro de lo que manejamos nosotros en granja, ya que nosotros contamos con cuyes en jaula y cuyes en poza, no se registra diferencia, ¿sí? No hay diferencia. La literatura para los dos casos indica en el mismo número de animales y para esto nos vamos a ayudar de la siguiente técnica, ¿listo? Esta es nuestra jaula, ¿sí? Ya sea poza, jaula, esto es lo que vamos a manejar. Vamos a ubicar primero que todo el largo de la jaula. Esta es la parte larga de la jaula, ¿sí? Con ayuda de una cinta métrica o con un método tradicional vamos a medir este largor, ¿listo? Medimos el largor. Para el ejemplo, digamos que esto mide 120 centímetros. Para el ejemplo, ¿listo? Una vez tenemos ubicado el largo de nuestra jaula, vamos a ubicar el ancho. Para el ejemplo, este es el ancho de la jaula. Y vamos a decir que esto mide 75 centímetros. Una vez que hemos ubicado estas dos medidas, el largo y el ancho, simplemente hacemos una operación matemática, cogemos el 120 del largo y lo vamos a multiplicar por el ancho. ¿Listo? Aquí ya nos da lo que es un resultado que son, al multiplicar 120 por 75, que son los números del ejemplo, nos da 9000. Este, este resultado lo vamos a dividir, ¿sí? Lo vamos a dividir por 750. El resultado de la operación son 12. ¿Listo? Este 750 es una constante. Este siempre va a ir ahí. ¿Por qué? 750 centímetros es lo que necesita un cuy dentro de la jaula para hacer un desarrollo normal del engorde. Entonces, 750 siempre va a ser la constante. El resultado de dividir 9000 entre 750 es 12. Y ese 12 sería el número de cuyes que puedo manejar en el ejemplo, ¿sí? Nos alcanzarían 12 cuyes. Ustedes lo que tienen que hacer ya en la práctica es medir cuánto miden sus jaulas, cuánto miden de ancho, cuánto miden de largo. Y hago las operaciones que les indiqué. Tengo en cuenta el tema de la constante. Y el resultado es el número óptimo. Ese es el número óptimo donde los animales van a estar en confort dentro de la jaula, donde no van a haber peleas, donde ellos no van a alterar su temperamento, donde no se van a volver más nerviosos. Ese número, este resultado, es el óptimo para manejar cuyes de engorde, ya sean posas y en jaula. Espero haberme hecho extender hasta aquí. Igualmente, vamos a analizar el tema de las reproductoras. ¿Cuántas reproductoras debemos manejar por mi jaula teniendo en cuenta las medias? Tomamos el ejemplo anterior, buscamos el largo, con la ayuda de la cinta métrica cogemos el largo, tomemos las mismas medidas, digamos que mide 120, buscamos el ancho, que esto mide 75 para el ejemplo, y hacemos la operación normal. Multiplicamos 120 por 75, que nos va a dar nuevamente 9000, y ese 9000, y aquí es donde ya cambia. La constante que les hablaba anteriormente, para reproductoras es diferente, porque son animales que dentro de la poza o dentro de la jaula se van a ser más grandes, porque tienen otro fin, y con el tiempo van a estar sus crías. Entonces, la jaula que manejemos es la que debe ser proporcional para estar las reproductoras y a futuro las crías. El número por el cual vamos a dividir es 1600, y el resultado de esta operación me da 5,6. 1600 es la constante, ese es el espacio que una reproductora más sus hijos a futuro necesitan para tener un óptimo desarrollo, un óptimo funcionamiento. Con estas medidas no van a haber aplastamiento de cuyes, no se va a alterar el temperamento, ni tampoco se van a volver más nerviosos. Área ideal para la reproductora más sus crías es 1600, para el ejemplo nos caben 5,6. ¿Cómo así Jonathan que 5,6? ¿Sí? Podemos trabajar 5 o podemos trabajar 6. Vamos a estar dentro del promedio. ¿Listo? Ahí en esa cantidad incluimos el macho, que van a ser 4 hembras o un macho si decido irme por 5, o puedo manejar 5 hembras y un macho si decido irme a 6. Ya porque el 0,6 no lo vamos a poder manejar. Esta es la forma como calculamos la cantidad de hembras dentro de una jaula. Ahora viene 5,6 el número, ¿sí? Ideal para este diseño o estas medidas que nos hemos inventado para el ejemplo. ¿Listo? Ahora viene cuántos cuyes vamos a manejar por el galpón. ¿Sí? Este es fundamental. Es fundamental que no excedamos nunca ese límite. Cuando excedemos ese límite, las enfermedades se nos van a aumentar innumerables dentro del galpón. Tanto hongos como bacterias, parásitos, ¿sí? Se nos van a disparar. Es necesario que conozcamos cuántos cuyes debo manejar dentro del galpón. Igualmente, buscamos el largo del galpón, ¿sí? Buscamos el largo del galpón. Tomamos la medida. Para el ejemplo, digamos que esto mide 12 metros. Buscamos el ancho del galpón. Igualmente, para el ejemplo, digamos que esto mide 7 metros. Y vamos a ubicar el alto del galpón. Para saber cuántos cuyes caben dentro de mi galpón, es importante saber qué altura tiene. Una vez que tenemos estos números, multiplicamos. Los vamos a multiplicar todos con todos, ¿sí? 12 lo vamos a multiplicar por 7. Y el resultado lo vamos a multiplicar por 3. Y esto nos va a dar un resultado. 250 metros cúbicos de aire que tenemos disponibles para nuestros cuyes. Aquí lo que estamos buscando es qué cantidad de aire tenemos para manejar cierta cantidad de cuyes. Para el ejemplo, 250 metros cúbicos de aire. Una vez que tenemos los 250 metros cúbicos de aire, vamos a dividirlo por 1.5, ¿sí? Esto nos da 168. 1.5 es la constante. ¿Qué indica C1.5? Ese 1.5 nos está diciendo que cada 10 cuyes, independientemente del tamaño, cada 10 cuyes necesitan metro y medio cúbico de aire. ¿Sí? Cada 10 cuyes, independientemente del tamaño, necesitan metro y medio cúbico de aire. El resultado de la operación son 168. Tomamos ese resultado, 168, y lo vamos a multiplicar por 10. ¿Por qué? Porque dijimos que en 1.5 me cabían 10 cuyes, ¿no? Entonces, este 10 es una constante igualmente y me da 1680. 10 es la constante, ¿sí? 10 cuyes es lo que me caben en metro y medio cúbico de aire, ¿no? Entonces, para el ejemplo, para el ejemplo que hemos planteado, me van a caber 1.680 cuyes. Ese es el máximo de cuyes que yo podría manejar en un galpón de 12 de largo por 7 de ancho por 3 metros de alto. Créanme, créanme que es fundamental el tema de los metros de aire cúbicos que necesitan esos 10 cuyes para su normal desarrollo, ¿no? Cuando desconocemos estas medidas para evitar la sobrepoblación, va a pasar lo que les comentaba al inicio, se nos baja la producción, se nos baja la reproducción, se nos aumentan las enfermedades, se nos sube la temperatura dentro del galpón, la humedad cambia, y esto finalmente desemboca en la regla que les comentaba al inicio, ¿sí? Entre mayor sea el número de cuyes por metro cuadrado, mayor será la mortalidad. Muchísimas gracias. Espero que este video sea de su utilidad y su total agrado. Hasta una próxima ocasión.